Como siempre es un gusto estar con todos ustedes, el día de hoy nos encontramos con Rafa Ramírez, el príncipe de la risa. Se preguntarán, ¿por qué Rafa? Aprender a reír es fundamental para llevar una vida equilibrada y satisfactoria. Así que el día de hoy Rafa nos contará sus anécdotas, experiencias y consejos para llevar una vida de éxito. Rafa, ¿cómo estás? Fernando, pues muy agradecido por esta invitación, muy contento y pues a la orden. Rafa, antes que nada quisiéramos agradecerte la oportunidad que nos estás dando de compartir un momento contigo de aprender. La verdad que muchísimas gracias. No, al contrario, el agradecido soy yo y el honrado soy yo porque para nosotros pues todo esto es de alguna manera publicidad y darnos a conocer y el hecho de que alguien te vea y te diga, me interesa hacerte una entrevista, pues ya, eso es muy halagador. Rafa, la primera pregunta que quisiera hacerte es, ¿cómo iniciaste tu carrera de comediante? Pues por la necesidad, no te creas. Lo que pasa es que fíjate, yo soy egresado de la Universidad de Guadalajara, soy abogado, soy generación 98, 2002. Y siempre me gustó la comedia. Desde que yo recuerdo era el chavillo traviesón, no vago, eh, travieso, porque nunca hice maldades. Sí hacía travesuras, pero no maldades. Imitaba a los maestros, era el que organizaba los bailes. Y siempre con la intención de ver a la gente contenta. Siempre es algo que me ha motivado mucho. Me gusta mucho ver a la gente sonreír. O sea, seguramente en estos tiempos escuchas puras noticias malas y yo creo que el apoyar un poquito con un granito de arena, dando o llevando un poco de alegría, yo creo que es bastante bueno. Rafa, ¿cómo viviste tu primera presentación como comediante? Sí. Híjole, mira, yo voy a cumplir ya 10 años en esto de la comedia. Yo inicié en Televisa Guadalajara en un concurso que se llamaba El Aplausómetro, que lo conducía en ese tiempo mi padrino Omar Alonso, que le mando un saludo. Y ahí fui el ganador del primer lugar. Éramos varios concursantes y tuve la fortuna de ser el ganador. Y a raíz de ahí inicié. Yo todavía litigaba en ese tiempo. Tenía mi despacho. Yo me especialicé en materia penal. Entonces, fue muy curioso porque quien me conoció en ese tiempo me decían, Rafa, pero si eras muy serio en tus asuntos. Sí, pero siempre en la carrera y demás siempre el que contaba chistes. Entonces, en los chistes, pero así como tú y yo que estamos platicando ahorita, que es muy diferente hacerlo ya de manera profesional. Entonces, cuando salió este concurso amateur, me llamó mucho la atención y varios de mis amigos me dijeron, Rafa, pues anímate. Fui, te digo, concursé, gané. Y la primera presentación que tuve fue precisamente con mi padrino Omar Alonso, que él fue el que me estuvo apoyando mucho tiempo y yo le abrí a sus shows. Y siempre, pues, te pones muy nervioso hasta la fecha. Quien te diga que no se pone nervioso, pues ya no debe de dedicarse a esto de la artisteada, como decimos nosotros, o del humor, porque ya no fluye, ya no vibras, entonces ya no sientes nada. Y cada público es diferente. Entonces, no sabes cómo te va a recibir el público, si te va a recibir bien, si te va a recibir de malas o te van a buchear. Bendito Dios, nunca, nunca me ha pasado. Y pues si es difícil, es complicado, pero mi primera presentación solo fue en un casino aquí en Guadalajara. Si mal no recuerdo, fue el primer comediante que abrió, fue en un casino que está ahí por Avenida México. Y el primer, el padrino de ese lugar fue Memo Ríos, el que dice aplausos. Y el segundo que contrataron fue tu servidor. Me acuerdo que con trabajos hice una hora de show y ya quería salirme, porque yo antes me subía al escenario y lo que quería era terminar el chiste e irme. Y las tablas te las da el tiempo. Ya sabes manejar el escenario después, voltear al público, alargar un chiste, improvisar. Si alguien te grita algo, saberle contestar sin ofender. O sea, son muchas cosas que yo creo que nunca dejas de aprender. El tiempo te va dando la experiencia y la madurez como artista. Y yo creo que a mí todavía me falta bastante por aprender y conocer. Pero sí, sí, es... ¿Cómo te explico? Te vuelves un ente arriba del escenario. Rafael Ramírez está abajo del escenario, la persona. Pero arriba el artista es un ente, te transformas, es otra cosa muy diferente. No lo puedes explicar, lo vives. Y el escenario es mágico. Rafa, nos acabas de comentar que antes de una presentación te pones nervioso. ¿Cómo le haces para manejar los nervios y que no te traicionen, caray? Pues mira, yo hago ejercicios de respiración antes de entrar, cinco minutos antes. Me encomiendo primero a Diosito. Yo soy muy católico. Y siempre me encomiendo a Diosito y le digo, échame porras desde arriba y que todo salga bien. Estoy reunido con mi equipo de trabajo. Y igual hay una frase que nosotros utilizamos que mucha gente no lo entiende, que dices, mucha mierda. Y la gente de repente dice, oye, este grosero, ¿por qué le está diciendo eso? Pero la historia lo dice. Anteriormente, cuando tú llegabas a algún pueblo, llegaban, cuando había, llegaban muchos calandrias, caballos, había mucha suciedad. Eso era una buena señal de que el lugar iba a estar lleno. Que el evento que iban a presentar iba a estar con el público completo, digámoslo así. Entonces había mucha suciedad. Entonces decían, mucha mierda. O sea, señal que hubo mucha gente a ver, que fue mucha gente a ver. Entonces eso se usa mucho en teatro y en actuación y con los comediantes también. Siempre decimos, mucha mierda o rómpete una pata, que te vaya muy bien. O sea, es lo que estás deseándole a la gente. Entonces, siempre es lo que deseas, pero de repente, te repito, no sabes cómo te va a recibir el público. Hay público muy difícil. Hay plazas en la República que de repente te cuesta más trabajo porque son muy regionalistas. Entonces tienes que hablar del taquero o del que vende fruta, o sea, dar nombres, porque si no la gente no entra en tu comedia. A mí me pasó algo muy curioso porque yo empecé en televisión y después hice centro nocturno y ferias y teatros. Entonces yo empecé al revés. Hay compañeros que inician primero haciendo teatro, haciendo teatros del pueblo, ferias, centros nocturnos. Y después se van a la televisión. A mí me pasó al revés. Entonces yo tuve que experimentar lo contrario, que yo en televisión tomé algo de tablas y ya con el público de repente era complicado. Y yo ya no sabía de repente qué hacer. Y eso, te digo, el tiempo te va dando la experiencia y vas madurando y vas aprendiendo sobre todo. Rafa, la transición de ser abogado a ser comediante, ¿te cuestionaste alguna vez si realmente ibas a hacer lo que eres el día de hoy? Sí, claro, sí, muchas veces. De hecho, yo ya tengo familia y de repente cuando tienes esa responsabilidad, no nada más es una decisión personal, tienes que comentarlo también con tu familia. Yo lo platicé en este caso con mi esposa, con mis papás, mis hermanos. Les dije, oigan, pues esto es lo que toda la vida me ha gustado. Digo, a mí me apasiona mucho la carrera de derecho, pero esto me fascina. O sea, entonces al platicarlo les dije, ¿me apoyan? Igual le dije a mi esposa, ¿me apoyas? Porque es dejar todo. Yo en ese tiempo trabajaba en una dependencia pública y después tenía mi despacho y pues es dejarlo todo. Y me apoyaron, me apoyaron y bendito Dios, aquí estamos. Digo, yo siempre he creído que los límites no existen, los límites te los pones tú mismo. Y desgraciadamente la gente cree en lo que dice la demás gente. No vas a poder, no vas a llegar, no tienes la capacidad, no tienes talento. ¿Quiénes son esas personas para limitarte y decirte que no puedes lograrlo? Los límites te los pones tú mismo. Y desgraciadamente mucha de esa gente, como te ve que tienes realmente la capacidad, o como decimos nosotros, el ángel, pues les cuesta trabajo poder aceptarlo y dicen, mejor prefiero tenerlo ahí a que me afecte. Un buen amigo siempre te va a echar porras, te va a apoyar y te va a decir, tú puedes. Y sobre todo tú, primeramente te tienes que querer tú y decir, yo puedo hacerlo y lo puedo lograr. Y no puedes comprobarlo hasta que no te arriesgas, hay que arriesgar en la vida. Pero obvio, arriesgar con cierta medida, no puedes aventarte siempre, ah, voy a irme, no sé, a estudiar al extranjero, pero no sé qué voy a hacer después. No sé, tienes que tener tus metas bien trazadas, a corto, mediano y largo plazo. ¿Qué es lo que quiero después? ¿Hacia dónde quiero llegar? Y yo creo que hasta la fecha lo he logrado. Con el apoyo de mis amigos, de mi familia, de mi empresa, y que han confiado en mí y me han apoyado. Rafa, ¿para ti qué es el éxito? El éxito. Yo creo que el éxito lo llegas a tener cuando estás satisfecho contigo mismo en lo que tú querías hacer. En este caso, yo me considero una persona exitosa porque todo lo que he querido, bendito Dios, lo he logrado. Quería estar en televisión, estoy en televisión. Quería viajar, trabajar fuera de la ciudad de mi república, lo hice. Fui con Don Francisco en tres ocasiones a Miami, al programa de Sábado Gigante. Hay una sección que se llamaba La Explosión de la Risa, y en una ocasión me tocó ir representando a México. Entonces, realmente para mí eso ha sido un sueño que yo veía los programas y decía, uy, cuando yo esté ahí, o cuando fui a Fábrica de Risas con Jorge Ortiz de Pinedo. De repente, lo que te decía al inicio, tú mismo te pones los límites, pero lo puedes hacer. Cuando lo quieres lograr, es cuestión de que te decidas hacerlo, y por lo tanto me considero una persona exitosa. O sea, el éxito es lograr lo que tú quieres, lograr lo que tú quieres, pero no quedarte ahí, sino buscar más. Ok. O sea, el ser exitoso es hacer lo que te gusta y hacerlo bien. Rafa, para llegar al éxito, se requieren defender ciertos valores. Claro, siempre. ¿Qué valores son los que tú defiendes? Híjole, primeramente la familia, las buenas costumbres, la moral, el respeto. Yo creo que no puedes trabajar en esto de la comedia burlándote de las demás personas. Yo respeto mucho al público, yo creo que gracias a eso, bendito Dios, tenemos mucho trabajo. Y eso lo he aprendido de grandes maestros de la comedia. No digo nombres para no herir susceptibilidades, porque luego dicen, ¿por qué a mí no me nombraste? Y tú me dices maestro. Pero a mucha gente, no terminaría de nombrar a tanta gente que me ha dado buenos consejos. Y eso me ha servido para poder definir lo que quiero y hacia dónde quiero llegar. Pero no es fácil, o sea, no es fácil, de repente es complicado. Pero lo que te decía al inicio, o sea, si tú tienes bien trazado lo que quieres, tu familia te apoya, tienes valores y respetas, nunca se te van a cerrar las puertas. Entonces, hay que ser humilde, hay que ser disciplinado, hay que ser agradecido. Hay que buscar siempre el superarse, no quedarte ahí. En mi caso yo tengo que estar renovando chistes. No puedo estancarme porque si no la gente dice, pues es que ya es el mismo show, o me presentó lo mismo de hace un año, o es muy grosero. Entonces, el utilizar a mi criterio y respeto a los compañeros que lo hacen, y hay quienes lo hacen muy bien y les queda, porque el perfil se los permite el ser fuertes. Yo manejo la picardía, el doble sentido, y hay palabras que sí se permite que las digas, pero sin ofender. Y jamás me prestaría yo a abusar de alguna persona que está pagando un boleto para ir a verte, a que lo hagas reír, para que lo ofendas. Entonces, eso no va conmigo. Yo respeto mucho al público, para mí el público es sagrado. El público siempre tiene la razón, y al público no lo puedes engañar. El público decide quién quiere que esté, dónde y cuándo. Entonces, yo creo que si tienes tus valores bien cimentados, nunca vas a tener problemas de ningún tipo. Ahora, Rafa, hay muchas personas que nos dicen que la vida siempre es color de rosa, que nunca va a pasar nada malo. Ojalá. Rafa, ¿cuál ha sido una de tus peores descalabros o mayores insatisfacciones, y cómo las has superado? Bueno, me ha pasado que he confiado en mucha gente. Yo soy de las personas que te entrego mi amistad y te la entrego de manera incondicional. Pero no me falles. No me falles porque me retiro simplemente. Pero sí me he dado dos, tres descalabraditas con gente que de repente yo creí que eran mis amigos y que sus hechos dicen otra cosa. Yo me he alejado mucho de la gente nociva. De repente hay quien me dice, es que Rafa ya se le subió. No, simplemente soy más selectivo. Yo prefiero estar con mi familia e irme de farra. Sí me gusta tomar, lo acepto. De hecho, en el programa yo juego mucho con eso. Pero en la tele yo soy un personaje. Eso es lo que la gente debe entender. El personaje, esa es su función. Hacer reír, juego con situaciones de todo tipo. Y sobre todo de situaciones que se viven realmente. Por eso es que la gente se ríe. Porque hablas de algo que le pasó, o conoces tú a alguien que le pasó lo mismo. Y eso es lo que provoca la risa. Entonces, yo he sido más selectivo en las personas. Y sí, sí, me han defraudado. Mucha gente que te dice que te va a ayudar y resulta que abusaron de ti en lugar de ayudarte. O nada más te utilizaron. Quien te dice ser amigo y resulta que si hubieras hecho lo que él te decía, al contrario, te ibas a perjudicar. Entonces, la vida te va dando esa experiencia. Y yo creo que yo soy una persona que soy muy sensible en el sentido de que percibo mucho a las personas, la vibra de la gente. Entonces, yo la gente así nociva, agresivona, yo me retiro. Yo busco más bien la gente que me ayude a crecer. La gente que me dé un buen consejo. La gente que me ayude a ser mejor persona, a ser mejor artista. Y eso me ha servido el tener esos tropiezos, que yo más que tropiezos le diría experiencias. Son experiencias que te da la vida para poder llegar a la perfección. Que eso la logras ya que estás en otro plano. Pero buscar el perfeccionarte en cuanto a tu trabajo. Como persona, ser un profesional. Y te sirve toda esa experiencia en la vida. Más que fracasos o tropiezos, son experiencias que te ayudan a ser más fuerte y a madurar y poder lograr lo que tú quieres. Rafa, es fundamental que cuando nosotros queremos aspirar a cierto grado de éxito, tratamos de emular o no copiar, pero sí tomar como base a alguien que nos motive. ¿Quiénes han sido tus mentores o a quién tomaste como modelo a seguir? Teo González, hasta la fecha. Teo González es una persona que tiene un ángel enorme. Te sabe dar consejos, te ayuda. Y te ayuda de manera incondicional porque el señor ya está en las grandes ligas. Él no tiene necesidad de nada. Y vaya que le costó trabajo llegar. Entonces, tú ves, tienes un abanico de personalidades, ¿no? Y tú en un inicio, pues, dices, híjole, yo quisiera ser como todos. Pero ya que vas conociendo a cada uno y que cada uno decidió escoger ese rumbo. Pero si tú ves a una persona que se fue derechito y llegó y logró y tiene a su familia y está con éxito. Y de repente ves gente que se fue por el lado de los vicios, que tiene tres, cuatro familias, que ha fracasado. No es crítica. O sea, claro, porque luego de repente, ah, es que Rafa criticó. Y por lo mismo no digo nombres. Pero yo creo que todos buscamos ser mejores. Y yo creo que un buen ejemplo es el señor Teo González. Que yo lo considero mi máster. Yo lo considero mi padre artístico. Que aparte de que necesito algo y al momento que le llamo, ahí está. Me recomienda. Es una persona que si tú le llamas y tiene una fecha ocupada, te recomienda. Obvio, te recomienda porque sabe que tu trabajo no lo va a hacer quedar mal tampoco a él. Pero yo a él le debo muchísimo, muchísimo. O a mi padrino Omar Alonso, que fue la primera persona que me abrió las puertas. Me ayudó Televisa, que hasta la fecha me ha dado la oportunidad a la empresa de que si yo tengo alguna propuesta, me la avalan, me apoyan. Entonces, es mucha gente a la que le he escuchado consejos. Luis de Alba, el señor Luis de Alba. O sea, híjole, te digo, es mucha gente, pero básicamente Omar Alonso y Teo González son dos de las grandes personas que me han ayudado y me han dado consejo. Y yo creo que si a ellos les va bien y son gente exitosa, pues ya no hay por dónde más, ¿no? Ya no hay que buscarle. Dices, pues por ahí, si aquel se fue así y él se va así, pues yo creo que... Y la gente lo quiere, aparte. Es un comediante muy querido. ¿Tus frases favoritas y tu libro favorito? Mira, pues de frases utilizo varias. Por ejemplo, al terminar el programa yo siempre le digo a la gente, sonría y sea feliz, porque hacer reír es una manera de hacer el bien. Y hay otra frase que utilizo al terminar el show. Le digo al público que los artistas vivimos del aplauso, pero en particular los comediantes vivimos de la risa. Y yo le agradezco siempre al público por haber reído junto conmigo, porque la risoterapia está comprobado científicamente que es medicinal. O sea, tú provocas una risa y la gente sana. O sea, realmente que somos los médicos del humano. Rafa, hay una frase con la que me gustaría concluir en la entrevista que dice, todos los excesos en la vida son malos, excepto uno. Ser agradecido. Así es. Y de corazón te quiero dar las gracias por tu tiempo. No, al contrario, Fernando. Realmente es el único recurso no renovable del ser humano, el tiempo. Y de corazón, muchísimas gracias por darte el tiempo que nos brindaste el día de hoy. No, al contrario, yo te agradezco a ti, porque esto hasta es una autoalimentación también, porque de repente hay ocasiones en que hay que platicarlo. Porque de repente hay ocasiones en que nosotros nos dedicamos a hacer reír, pero a nosotros no hay quien nos haga reír. Y de repente es complicado en la parte de la comedia. Tú nos ves muy contentos y muy felices y de repente la gente no sabe si traes un problema o si tuviste una diferencia con tu familia o si tienes algún familiar enfermo. Y tú tienes que salir al escenario a trabajar. Y este tipo de entrevistas permiten al público conocernos un poco más como personas, no nada más como el artista. Y eso a nosotros nos sirve muchísimo, porque la gente te conoce un poco más y te entiende un poco más, porque de repente es difícil que la gente nos entienda. No, pues, Fernando. Y yo, al contrario, yo te agradezco a ti la entrevista, el espacio y, pues, al público. ¿Qué te puedo decir? El público es el que manda. Y el público siempre decimos. Yo le agradezco al público siempre sus muestras de cariño, los comentarios que me ponen. En redes sociales, sus aplausos cuando estamos en el show. Ir a los lugares y que se viene. O sea, eso no tienes con qué pagarlo ni con qué agradecerlo. Y sobre todo, primero, a Dios, a la familia, a los amigos, a la gente que hace posible que la gente se entere lo que estamos haciendo, dónde nos presentamos, qué hacemos. Y que conozcan un poquito de la parte del ser humano, nada más del artista. Rafa, muchísimas gracias. Fernando, te agradezco a ti y a todo tu público. Y tipazo, ¿eh? Igual allá atrás, en cámaras, allá hay más gente que... Bueno, ¿qué les digo? Gracias a todos. Hay una frase que dice, semejante trae semejante. Y aquí lo veo, comprobado. Muchas gracias, Rafa. Al contrario. Como siempre, fumo de estar con todos ustedes. Nos vemos la próxima. Que tengan un buen día.